que ha estado también en operación triunfo y se llama desde el último año pero chico chica chica bueno bueno la invitada por la puerta eva barreiro bueno no sé si sabéis quién soy yo me llamo eva y bueno pues he tenido la suerte de toda mi vida que tengo pues de entrar en un programa que se llama operación triunfo justo cuando había una pandemia mundiales es genial compartimos esa esa mierda de bueno no pasa nada si os presentáis porfis para saber quién es cómo os llamáis jose louis pero me llaman ruy anas anas y skipler yo soy marc o map yo soy tony corte dos nombres yo carlos o cepos vale yo alba irene yo pedro o nick que tal estáis con eso que hay una pandemia que hay una pandemia de calvos teníamos pelo en serio aquí te lo tomas tú como el pito de un sereno bueno no realmente que nos raparon a ciertas personas y a partir de ahí fue en plan de vamos a reparar más gente y calentamos a este y después se vino este y después se vino ese pero o sea como os dejan aquí tenéis una máquina o algo no es que yo he visto yo decía voy a venir aquí de buen rollo a traer chocolate para esta gente que seguro que es tan fatal pero me han dicho que ya tenéis chocolate una vez a la semana una vez a la semana una vez a la semana una vez que teníamos nada fruta teníamos muy bueno era horrible no tenemos pocha fruta pero esto está súper guay o sea esto es es enorme es mucho más grande que la academia yo creo no es más grande que te hombre si no no te no podría hacer una voltereta lateral aquí puedo hacerlo perfectamente no no hombre a mí a tener las mismas cámaras que nosotros veíais todas todas las cámaras y las veíamos sí no no pero yo también no gilipollas yo pensaba que estaba yo que sea lo mejor de alguna detrás de un set no mira nosotros sabíamos donde estaban todas las cámaras el problema era que a veces nos olvidábamos y a veces pues nosotros pensábamos que había ángulos que no se veía nada pero nunca os fiéis de eso porque siempre se ve pero 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 qué tal estáis estáis cuánto tiempo lleváis aquí nosotros estuvimos en verdad seis meses porque claro se nos alargó porque estuvimos en casinha y tal luego en casa que tal en casa nos volvimos locos todos una la verdad pero bueno que en verdad a mí me tengo por ejemplo a restablecer mi cabeza y decir oye deja de ser el idiota y hace el favor de salir ahí dejándose desafinar de una vez pero bueno en fin es que a todo el mundo le viene bien supongo que ver a los familiares acordarse de lo que era la vida de antes porque yo no me acordaba para para nada de lo que era la vida fuera de la academia no no es muy complicado a mí me pasó por ejemplo que por desgracia pues me puse malo y me tuvieron que sacar un lunes sí sí y me sentía súper raro de de ir en coche de cuando bajamos y me llevaron al centro primado de para que me hicieran pruebas y tal pues claro gente o gente caminando por la calle en plan hostia que raro se me hace en plan ver a alguien que no fueran mis compañeros no es que a ver yo por una parte tengo ganas no de salir para para ver a mi meses como que al salir es difícil además que es raro o sea la palabra yo creo que sería raro en plan que no estás acostumbrado pero difícil tampoco lo veo de salir de aquí decir oh dios mío vuelve a meterme bueno a ver hay gente a la que le ha pasado que dice vuelve a meterme yo estaba maravillosamente feliz de poder meterme en una piscina por fin pero a ver es complicado yo os lo voy a decir que lo más complicado son las redes pero yo no sé si podéis ver ahora no 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 podéis a ver podemos tener un poco de instagram pero claro al final se petó estar todos juntos se petaba cada dos por tres y ahora nada bueno es lo que vemos en los streams y ya está si streaming en twitch claro o sea a ver realmente yo no creo que vosotros tengáis una cantidad de hate tan grande como se ha podido crear en el programa de presencia de por sí tiene bastante hate pero yo os digo que es lo más difícil de llevar en cuanto a pues la salud mental de los concursantes que estábamos allí pero en verdad ahora mismo estamos como nos la refanf infla todo o sea a mí lo que me da miedo es que sabiendo cómo están las cosas fuera de pasar de tener todo este espacio y tal a ir a tu habitación y no poder hacer muchas cosas ya me da un poco de miedo porque decirlo no sabemos cómo están las cosas afuera no sabes si se puede salir si si no sabemos que restricciones pero nada más ya bueno yo no no voy a decir nada porque no sé qué puedo decir así que cuenta cuenta pero no pero pero no te preocupes o sea yo yo entiendo que para también por el espacio que tenéis aquí es que qué chulo no o sea what the fuck que es esto tenéis cosas es una máquina del tiempo que vosotros no teníais en plan de yo os he dicho que teníamos fruta pocha patrocinada por patrocinada por el frutero del pueblo no no eran siempre pues el mismo plátano y el mismo kiwi pochao que había pues todos los días allí es que no había nada habían aguacates habían aguacates sí pero eso que lo ha dicho todo que nos daban de desayunar y merendar que nos daban de desayunar y merendar encantan vuestras preguntas son súper divertidas pues nos daban de desayunar bueno nos ponían el mítico ese carro pavo caldo voy a levantar voy a hacer cosas que nosotros nos viene por el ascensor el carro que está ahí vienen los recuerdos no no teníamos carro nosotros o sea creo no a mira estos yogures y que por cierto y pan claro y leyes intolerante a la lactosa aquí sí bueno que estáis tristes porque no tenemos sin lactosa bueno vale vale de soja grande que guay un billar y todo aquí no paran de llamarnos noemí diciendo no sé qué el micro no sé qué tal qué horror para nosotros esos mensajes eran horribles porque a lo mejor estábamos ahí ensayando metidos súper en una canción plan y de repente no el micro como es el grabar una canción para para un videojuego como es el cual ha sido súper guay en plan yo vale a ver yo soy un poco pringadilla porque no tenía ni puta idea de lo que era nada vale os lo juro por dios que yo no tuve ni de ese de pequeña le pedí a mi madre una vez una de ese y me dijo que me pusiese a tejer en el recreo y yo quería jugar al mario kart y no podía pero yo no sabía lo que era o sea había escuchado el lol y tal pero creía que league of legends y lol era mi hermana sí sí es que o sea bueno para la gente que no tiene conocimiento ninguno es una mierda pero me lo pasé súper guay o sea fue bueno ir a grabar un estudio una canción y fue como muy potente porque era como que tenía era a nivel internacional entonces tenía como mensajes en inglés cosas así raras fue divertido yo me lo pasé muy bien grabándolo y cuando salió fue muy raro porque además salió lo lanzaron desde eeuu y yo no me enteré entonces quedé como una idiota porque me estaba hablando la gente en plan eva tía sabes que ha sacado ya la canción no has anunciado nada y yo como anuncié algo lo anuncié mal como me suele pasar las cosas pero nada es súper guay o sea y ahora que estoy viendo más esto de hecho os he empezado a ver un poquillo porque o sea yo sabía de vuestra existencia porque bueno no voy a decir por qué pero yo sabía de vuestra existencia y sabía de que iba y tal la vaina empezaba a informarme un poco más y muy bien me caéis muy bien sabía de nosotros por un clip o por mira sabía de ti mucho que soy ultra mega fan de hugo por ejemplo y también tuyo por supuesto pero es que o sea un galleta y tenemos cuatro bueno aquí va a salir un clip no aquí pues os diría que qué guay pero es que me ha dicho que que os dé un saludo a todos a ti especialmente que os dé un besillo y todas esas cosas y pues no sé qué más queréis saber yo aquí he venido sobre todo a escucharos no sé si os estoy escuchando estoy hablando demasiado claro no es que jolín he venido a saber a ver qué tal estaba y es que tal vuestra experiencia en la academia porque es es complicado a nivel la primera semana es que lo dicho 10 veces pero se nos hizo un mes sí sí también era mucha saturación porque era mucho torneo estar full focus y ahora es como que ya estás acostumbrado y ya como que fluye más pero sigue siendo sí pero nadie se veía estando ocho semanas todo el rato así después de la primera semana pasaron súper rápidas y se os pasarán ahora porque acabará en la última semana y media como mucho y de aquí tres sabéis que suerte o sea tenéis una suerte enorme de estar tantos sabéis porque en verdad se acaba el programa pero no sentís solos y eso tenéis que valorarlo también bueno tenéis que va tenéis que valorar no pero jolín es que es muy guay los compis yo no sé cómo os lleváis no sé si a lo mejor os queréis pegar pero os odiamos todos a ver ha habido lo típico no de algún roce pero en realidad no llevamos todos sí sí al final también como nosotros competimos y la competición siempre pues crea esos roces esos conflictos y no siempre es fácil de sacarlo de allí y que no afecte luego a la convivencia pues es normal que hayan habido roces pero siempre lo hemos conseguido hablar y y todos nos llevamos súper guay también es verdad que al tener información del exterior a veces no cuenta nos cuentan cosas que luego no han pasado entonces se provocan roces innecesarios en el stream te empiezan a decir que si te empieza a hablar mal de ti y tal no sé qué y es como no tienes que ver y luego es mentira hasta que nos acostumbramos a eso pues fue un poco más complicado pero una vez ya sí sí es un poco a lo que estamos expuestos pero al final lo que dicen los compañeros a pesar de que puedan surgir alguna que otra cosa todos somos personas con dos dedos de frente y sabemos solucionar las todas las cosas que pueden pasar bastante bien o sea que al final yo creo que el grupo en general está muy bien muy unido porque a pesar de lo que pueda entre vosotros se note había también esos roces y seguro no se habla si no se habla en la habitación sobre todo y se habla y de maravilla o sea es que ahora mismo nos llevamos todos súper bien y estamos todos muy unidos y ahora mismo realmente es verdad que tenemos siempre a nuestros amigos de toda la vida pero es como que ahora estamos todos en madrid y queremos estar siempre juntos y que es lo que supongo que os pasará a vosotros ojalá nosotros sabemos que de aquí fuera pues lo nuestro no es no es cantar es a lo mejor pues grabar crear contenido ese tipo y y mola porque ya tienes un grupo de gente formado que sabes que te llevas bien que quieren lo mismo que tú y que probablemente enfocan las ideas de la misma manera entonces seguramente cuando salgamos de aquí pues la mayoría de nosotros estaremos hablando jugando haciendo contenido juntos y eso va a estar muy guay claro vamos a crear la squad top gamer chicos hacer es una academia y nosotros lo pensamos en pasar la cuarentena juntos en una casa rural no nos dejaron pero realmente o sea el estar juntos es más importante y teneros a vosotros y que los roces de estos de merda pues que se vaya a tomar por culo porque no pasa nada porque al final es que el mundo nos acaba sabéis lo que os digo y igualmente lo de lo de esos mensajes de la gente que a veces decís no es que me ha llamado idiota esta niña de 12 años te quedas como que en ese momento es súper importante pero lo más importante es que nos afecte a vuestra manera de ser y que seáis sigáis siendo seáis siendo seguir estoy de maravilla lo que pasa que es que no sé es como súper raro todo este oye es que estoy pensando en que diría mi hermana si estuviese aquí porque es como superfanto y es como que diría en plan de cuál ha sido mejor experiencia en 2020 si osamos otros preguntarme lo que queráis si queréis saber algo si no yo quería saber en plan de que es lo que más disfrutaste lo que te llevaste lo que más disfruté fueron lo que más valoraste valoré muchísimo el amistad y el tener y valoré mucho también después a mi gente de fuera ya fue para mí como madre mía mi padre que no puedo yo estar sin mi padre y os hace ya veréis cuando salgáis de aquí vais a madurar a la velocidad de la luz y en cuanto sales que sientes al momento ganas de vomitar frío frío también hace mucho frío fuera en comparación con la academia y sientes que el mundo depende de cómo salgas porque hay gente que sale y es como uuuh sí tío todo comentarios positivos pero yo os voy a ser sincera yo salí y sentía que el me comía sentía que que todo el mundo estaba eso también lo he visto yo desde fuera yo intenté ver lo mínimo no publica absolutamente nada y cuanto menos supiera la gente que me tuve que ir fuera mejor sabes pero lo que creo que pasa y sobre todo al ser la primera edición de esto la gente es muy exigente o sea te exigen de una manera que dices a ver pues que yo no voy a ser el ganador del mundial de forma y entonces o sea no pasa nada porque no pueda construir mejor que mongral o sea no no te estás entendiendo lo estoy entendiendo perfectamente el forma que la jugaban mis colegas en la clase mientras estaba estudiando venga para tu casa es un exigente y también como es un programa y es una oportunidad muy buena mucha gente también le gustaría tener esta oportunidad entonces se te tiran muy encima por estas cosas ya no es solo por el hate sino por esto sí pero al final las personas que vais a vivir de esto sois vosotros y los que realmente o sea lo que realmente os gusta es esto no queda quedaros con eso y quedaros con que joder que pase lo que pase vais a vivir dime que levanta la mano que mono yo creo que ya tengo la pregunta que haría mi hermana marga cuál ha sido la mejor experiencia que has vivido dentro de la academia en cuanto a que te des cuenta de que qué análisis está pasando por ejemplo aquí ha llegado a pasar que me haya habido un bautizo que haya venido lolito en videollamada mientras estábamos comiendo pizza viendo su documental ayer nos pegamos de tortazos con espuma a afeitar en plan cosas así sabes pasaron cada cosa es que la peña que metieron estaba muy loca y os voy a contar que no se veían en cámara las cosas de dentro de la habitación no os voy a contar lo que vosotros pensáis os voy a contar que ahora entiendo por qué chirrían las cámaras las primeras semanas las primeras semanas lo pasamos de bien o sea que vosotros decís que se os hizo súper 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 larga las primeras semanas pues a nosotros se nos hizo cortísima y estábamos todos los días intentando practicar los bailes de nia no sé si sabéis quién es la que ganó la canaria vale pues estábamos todos los días intentando practicar sus bailes y nos volvíamos locos dentro de la habitación era como que bueno nia escondió chocolate y tomamos es una onza de chocolate y nos volvíamos lo que hicimos de la cabeza y nos poníamos a saltar de una cama otra como entiendo pero vosotros tenéis camas normales no nosotros tenemos literas claro no no nosotros teníamos literas ui camas normales nosotros pensábamos que había gente son grises sí no sé si son las mismas las mismas el colchón puede ir a verlas hay una que tiene un cajón pero igual se lo pide si las abren a las 12 jose jose camas jose camas abre la habitación por favor vosotros tenéis un jose 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 camas son jose producción jose pantallas así claro a todas partes pero sobre todo nos acompañaba más pablo wesley madre mía que móviles no claro doble pantalla pues un truñillo de motorolas casi ah pues sí sí los colchones duérmete los colchones que sepáis que cuando salgáis pongáis en vuestra cama vais a decir lo mejor del universo porque los colchones sí muy chulos muy todo lo que quieras pero también os habéis acostumbrado tu cama no es que sean malos aquí he conseguido dormirme sin antes tener que nosotros dormimos en cualquier sitio porque no había otro remedio también te digo otra cosa súper guay que se aprende aquí es bueno a vosotros como tenéis muchas tecnologías todo el rato pero nosotros era como vivíamos en la vida sin tecnología y cuando salimos las cosas habían cambiado mogollón también tenéis tenéis unos cojines tenéis unos cojines maravillosos yo descubrí esos cojines os lo juro claro claro que sí evidentemente hay uno roto con el culo esquible bueno no voy a decir quién lo rompió pero pero este es súper duro sí pero es que sabéis que nosotros nuestra academia era un poco más sosaina entonces tenía como unas fundas de cojines y yo una descubrí esto y hasta aquí mi historia tampoco tenía demasiada ciencia pero es súper guay pues abrí la funda y de repente dije yo what the fuck mi color favorito el lila que hace un cojín así y fue mi mejor amigo durante toda la cabeza me lo llevaba yo estoy pensando en llevarme uno que llevaros uno bueno de hecho hay una hay una firma firmado por todos los que están bien aquí te la firme sí ya firmarla pero una una que has dicho un franco tirado una nerf de estas que salían en los anuncios bueno solo si queréis que sí 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 es la que es la que sabe tocar por favor queréis tocarla si tocamos la banda juntos ya está yo ya no es permanente no puedes mirar el franco si quieres nos fue la olla y todo a mí me encanta verlo esto es esto es quién ha venido aquí rubius es nuestro jefe pues decirle que le quiero nuestro jefe donde lo firmo donde quieras si encuentras un hueco debajo si mi firma súper chiquitina en verdad no el cargador y aquí que desde el 4 de octubre hasta ahora ha sacado algún tema nuevo desde el 4 de octubre hasta ahora ha sacado algo nuevo no 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 o sea he sacado joe es que me da rabia porque yo quiero sacar cosas he sacado lo de league of legends y ya está pues que lo del gol que eso mola es súper guay empezar así es que el mundo de riot es súper bonito como o sea como llegaste a lo del ol pues una vez estaba en una reunión con warner y de repente me dicen hemos conseguido que seas la española del lol y ya no o sea no sé me lo consiguieron ellos pero a luciflipante o sea me quedé flipando en colores y me molo muchísimo formar parte de eso has jugado lo después de eso no 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 he jugado ni a la mogas no sé si lo estoy diciendo ni bien lo siento la peña que me rodea está todo el mundo viciado a la mogas y yo no he jugado nunca me hace gracia cuando hablan entre ellos esto es el impostor no sé qué es muy gracioso bueno jugué al gta una vez cuando era pequeña eso lo cambia todo eso lo cambia todo sí pero era mítico de probar para hablar con la gente pegarles y a ver qué pasaba porque todo el mundo claro porque es la idea sí supuestamente yo no sé si queréis os canto un trocillo de la canción yo no sé si lo habéis escuchado la del lol bueno pues que sepáis que esta versión la intenté hacer ayer por la noche porque no sé hacerla porque es una canción que tiene muchos efectos especiales entonces pues me voy a callar voy a seguir la mejor que sentir el mar y dejarme llevar no me hundo siento que puedo flotar así es como un lago sin parar wow si digo eso pero yo sé sé que quieres más y sé que me te dirás sé que quieres más y si estás listo sé que de entrar y te lo doy y yo lo tengo y te lo doy tengo suficiente para dar y regalar sabes que lo tengo like bombón va a explotar nunca doy menos solo doy más sabes que lo tengo todo el día sin parar vengo para ir a ganar y no sin calentar no me pueden moldear no hago lo que pidas en el juego no espero antes que me ría ser como yo querría yo lo tengo y te lo doy si lo tengo tengo suficiente para dar y regalar sabes que lo tengo like bombón va a explotar nunca doy menos solo doy más sabes que lo tengo todo el día sin parar y ya está es un poco ha sido un poco difícil porque es que es una canción un poco difícil para tocar con ukelele pero bueno o sea no sé también tengo una canción que compuse en la cuarentena que he pensado que a lo mejor pues que compuse cuando estaba aquí en medio de la academia todo súper loco y es a ver si os sirve de algo a lo mejor no a lo mejor ni os acordáis allá voy creer que te olvidas es fácil si te das la vuelta yo ya no tengo fuerza no tengo fuerza carezco de experiencia carezco de experiencia por mucho que intente evitarlo no cierres mi puerta sigues ahí en mi cabeza no es el momento no tengo criterio para decir pero lo bien que estaríamos solos imagina por mí por mí por mí por mí por mí mí y ya bravo me miran a mí como bueno lo siento mucho es que siempre mirábamos a no las caras que pones es un espectáculo eres súper expresiva y o sea no no pero que mola mucho o sea es como tú es como tú muchísimas gracias es súper guay y además proyectas todo de una manera que a mí escucharte me emociona así que qué bonito no más una foto queréis pues rápido un móvil una con un móvil y os la pasáis una con eva venga dónde os ponéis a ver aquí donde queráis ahí mismo as you want qué chulo esto uy que me caigo ya voy qué guay eres eva sí soy eva pero no es demasiado guay o sea tampoco te crees por qué no qué hacemos aquí mismo dónde queráis poneros la foto la pongo en entrega en anitas yo me agacho también vale a ver a ver es que por el fútbol por qué siempre me pongo aquí el lateral derecho a la derecha champions el cojín con la historia del cojín oye pero poneros un poco así más crazy no más ha venido eva vale he hecho varias que estáis todos así gracias yo muchísimas gracias eso es súper guay te veo de verdad que espero que espero que lo disfrutéis mucho que ya no queda nada y qué pasada tía gracias moláis mucho sois muy divertidos me quiero quedar con yo te pongo una cama bueno quedan camas ahora hay camas libres hay camas libres ahora supongo pero jolín eso que cuando cuando salgáis que estoy para lo que sea habladme y yo os contestaré muchas gracias gracias un saludo de parte de mis compis también yo un saludo de parte de mi hermana que te llama mucho vale puedes saludarla se llama Marga hola Marga uy a qué cámara hola Marga a todas Marga toma lo que te he conseguido dame chuches un tip así cortito para que se centren ahora en lo que tienen que hacer que no es cantar pero es jugar y también se tienen que concentrar muchas veces cuesta un poquito o sea mira he ido a hacer ir a hacer pis al baño eso que luego esa mitad y quedaros así y quedaros así un momento en el baño pensad que es vuestro único momento supongo para estar solos que solos también o sea estar solos también es súper importante y no sé buscad momentos también para estar lonely que es importante dale cabecilla y nada es que yo que no tengo que daros consejos de nada si yo no tengo ni idea de la vida pero bueno que me tenéis aquí para lo que sea que me encontraba de verdad ya adiós adiós eba te quiero ay qué tierras hoy os dobló a todos en la carrera chavales Evo Evo nos ha hablado y te ha mandado un saludo de su Hugo te ha mandado un saludo de su Hugo te ha mandado un saludo Espera, espera, quita, 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 un momento. No, es eso.